Y decenas de políticos han debido recorrer a los juzgados para lograr que la Contraloría General de Cuentas les emita un finiquito y así poder reptar a un cargo de elección popular. El alcalde de Quetzaltenango, Jorge Mito Barrientos, está contra el tiempo, a menos de una semana para que el Tribunal Supremo Electoral cierre el periodo de inscripciones. Aún no cuenta con finiquito, lo que le impedirá buscar su reelección con el partido Todos. Según un informe de la Contraloría General de Cuentas, el jefe de DIL tiene siete denuncias por anomalías en diversos proyectos que superan los 150 millones de quetzales. Barrientos espera que un juzgado lo ampare y que la Contraloría le otorgue su finiquito, argumentando que no ha sido vencido en juicio. Como el jefe de DIL, al menos otros 35 políticos han recurrido a esta instancia, debido a que han sido señalados de actos de corrupción, mientras han sido alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno central.